Me lo compraré por mí. Y se marchó. Pues se que la ha durado la partida, Carlos. Joder, se mete y se sale. A que te alcanzo, a que te alcanzo. A que le doy al botón. ¿Sabes lo que sería la hostia? Apuñalarlo ahora. Es que podría ser, ¿eh? Kokal viene por la izquierda, derecha. Sanji también. Derrick venía de aquí. No hay cadáveres. Sanji venía de derecha junto con Kokal. Vamos a ver si hay muertos por aquí. Rápido. Rápido. No, ¿no es esa ya que está? Que alguien le dice el impostor que tiene que matar. Ahora vas a decir que fui yo, ¿no? ¿Qué coño haces, tío? Es que... Nico, ¿dónde estabas? ¿Y yo? Sí. Eh, pues no sé ahora, estaba en electricidad casi ya. ¿En electricidad? ¿Por dónde viniste de electricidad? O sea... Sí, por abajo. Yo no te he visto en electricidad. Imposible. Estaba yendo. Estaba yendo. Imposible. Estaba en el almacén. Estaba en el almacén. Yo no te vi en Kokal. Uy, en Kokal ahora, ¿eh? No, a ver. Que estaba en el almacén y ahora estaba yendo electricidad. Imposible porque acabo de venir yo con Capri de electricidad. Por abajo. Yendo a Capri y a mi güey. Y no me quedé electricidad a mí. Vale, votame, vale, votame. Y es que... Aluncio, me he encontrado el cadáver. ¿El Kokal? Me lo he encontrado justo por donde te vi que te ibas. Y no hay reportes. Está en mitad de un pasillo. Estuve en una sala. Encima te hicieron una doble. O sea que mi güey y yo no somos. Seguro que ha sido Capri y mi güey, que van juntos. Me han acusado. Me han acusado. Están en el medio. Míbal y Capri están en el medio volvoreando, girando. Es una crisis. Y yo estaba en la electricidad con ellos y me han dado. Yo no soy yo. Es que yo no soy. Estoy muy demoradito. Hasta después en uno se mete a otro. No se sabe que me... Vaya mierda de detectives. Es que ya funcionó, Rito, a mi güey. Vaya mierda de detectives. Me ha hecho el capullo y aún pillamos a Iskis. Estoy seguro que ha sido Nico. Es que se fue el último que se... Vamos, como la haya liado con eso. Me apuro porque dicen en el último momento que no soy. It's the show. It's the show. It's the show. Lo funo, tú. Lo funo por comportamiento sospechoso. Lo reporto por conducta. Mira, me regalto. Arreglo de iluminación. A ver quién hay aquí muerto. Está el susto lo que tenía que hacer en electricidad. Verás que han matado a mi compañero de... ¿Cuál es el otro argentino? ¿Cuándo ha llegado aquí, Sañi? ¿Cuál es el otro argentino? Ni idea. ¿Diego creo que es? Que aún no me salen las voces. Ya, hombre. Bueno. Se acabó la partida. A Brian lo compráis. Sí, sí, sí. Arrojando tus pies. Arrojando tus pies. Es que es el mismo. Puse, puse oxí. No, no, no. Asiento, asiento, asiento. Le he pillado justo, tío. Sí, fue justo puse oxí. Y no fue de que se vaya todo. Es que... Está justo en cámara, boludo. No te lo puedo creer. Además, a la izquierda están creo que Diego y Beru también. Estamos ahí, un huevo de peña. Y yo ya sabés que no soy, así que... Bueno, espérate. Igual Nico no era, eh. Yo lo acusaba por sospechas y... No sé, suicidate y ya está y lo veremos. Dale, Brian. Como ganemos esa partida, saludo a YouTube, te lo juro. Carlete, este modo. Muteate. Dale, suicidate, Brian. Dale, Brian. Ah, estoy cascado con jugando a Clash of Clans, perdón. Jajaja, Clash of Clans. Porque estoy en garra de clanes. Y yo no he tratado de chamoricha. Me pongo... Por favor, que termine y saludo a YouTube. Vaya. Pobre Nico, tío. Jajaja. ¿Y quién coño es? El otro, ¿no? ¿Quién estaba a la izquierda? Oh, mamá. Yo tengo miedo. Me voy a meter en una esquina a llorar, tío. Ahí, ahí. ¿Dónde está Capri? Uno Israel. Tocan a regla de la luz, tío. Yo me... Pero vamos. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Voy a agarrar el botón, pero ya. Pero vamos. Pero vamos, que sí le doy a voto. ¿Está chutado o no está chutado? Yo creo que es Beru. Porque estamos saliendo de electricidad, se ha parado y se han cerrado las dos puertas. Y yo... Y yo... Y menos mal que el Capri atravesa paredes. ¿Quién sí? ¿Y yo por qué? Te has parado y se han cerrado las dos puertas. Muy extraño, muy extraño. Muy mal timing. Eso digo yo, muy extraño. Muy extraño que te... Muy extraño, muy extraño que nos encierran ahí, eh. Muy extraño que me huele, está acosando ahí. Estoy... ¡Voten, voten! Es porque me votas, tío. Madre mía, y me echan. Como... Como ganes, soy el peor detective de la historia. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Salud, mamá! ¡Taco, YouTube! ¡Qué raro! ¡Vaya! ¡El bus había todo el mundo! ¡Jajaja! 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 ¿Sabes qué iba a ser lo peor? ¡No! Estuviste en el mismo en el momento justo. ¿En el momento justo o no? Muy mal timing. Muy mal timing. Pero tú tienes que mover cuando te... Porque es muy sospechoso que te pares y se cierra una puerta y luego la otra. No sé. La verdad es que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!